El primer amor es que me ha dado vida a mi corazón Con una sonrisa, una tierna caricia me tocas el alma Se me acaba el miedo con ver mi reflejo en tu dulce mirada El primer amor es que me perdona todo sin guardarme rencor Con brazos abiertos me brindas aliento si ando a la deriva Sin poner condiciones me entregas tu amor sin pedir exclusiva